El ejercicio de hoy es este ejercicio, que ya estuvimos estudiando un poco, es un ejercicio de un avión voladizo, que tiene una carga U, una carga distribuida constante a lo largo de la barra. Habíamos dicho que nos faltaba el dato de L, vale, ponemos acá mejor, vale 2 metros, es una barra de 2 metros de longitud, que tiene esa carga distribuida arriba, la carga está inclinada, no coincide ni con Z ni con I, y la inclinación de la carga nos la da justamente este angulito de acá, porque si esa es nuestra línea de fuerza, en este caso la carga apunta en la línea de fuerza. Como habíamos dicho antes, no me acuerdo si había sido Tati o quien, que había dicho justamente que estaba pensando un sistema con muchas cargas en distintas direcciones, si tenemos muchas cargas en muchas direcciones, la línea de fuerza no va a coincidir con la carga, porque tenemos muchas cargas. Si tenemos una única carga, en ese caso sí. Acá tenemos una única Q, entonces la línea de fuerza es la dirección de Q. El cubo está inclinado, es ángulo alfa, tiene un valor 5 kilonewtons, tenemos, entonces el ejercicio nos pide dimensionar este perfil, que es un IPN, este IPN, ahora termino y voy, este IPN, siempre estos perfiles, cuando hablamos de perfil, es que va a salir de una tabla, hay una tabla normalizada de perfiles, y tenemos que elegir entre la tabla normalizada, el menor IPN que verifique, y como esto es un acero, la tensión admisible que estamos poniendo es de 24 kilonewtons por centímetro cuadrado, o 240 megaparcas. ¿Tienes una pregunta? Cuando tenemos una sola carga, entonces la línea de fuerza coincide siempre con la carga. Sí, sí, porque el momento es perpendicular a la carga, y por lo tanto el momento como es perpendicular a la línea de fuerza, la carga coincide con la línea de fuerza. Lo último para comentar de esta diapositiva es que vamos a usar el módulo resistente, esto lo vieron con Mario el martes, y el módulo resistente era igual al momento de inercia, dividido en la mayor distancia de un ese eje. O sea, este es el momento de inercia respecto a I, por ejemplo, dividido en la mayor distancia del eje I, que se mide en Z, lo llamamos módulo resistente, que es una propiedad de la sección, porque esto es una propiedad de la sección, la mayor distancia en Z es una propiedad de la sección, y por lo tanto esto está tabulado para todos los IPNES, esto está tabulado para todos los IPNES, y esto está tabulado para todos los IPNES. Ahora, empezamos con cosas molestas de la vida, que esto de esta manera es la nomenclatura alemana, y la mayoría de la ingeniería en Argentina se basa en libros alemanes, históricamente. Entonces, históricamente quedó esta nomenclatura de WJ, J, momento de inercia, W, módulo resistente. Y lo que está pasando en los últimos años, cuando digo últimos años ya me refiero a 20, 30 años, bastantes, bastantes años, estamos mudando todo a nomenclatura norteamericana, americana de Estados Unidos, no de América, o sea, estadounidense, y en la nomenclatura estadounidense, el momento de inercia se escribe con I, y el módulo resistente se escribe con S. Entonces, en las tablas que usamos del CIRSOC, que son las tablas oficiales, entre comillas, el módulo resistente aparece como S, el momento de inercia aparece como I. Igual, las tablas vienen con arriba una descripción de cómo se llaman las cosas. Entonces, cuando veamos arriba la tabla, nos fijamos cómo se llaman las cosas. ¿Por qué? En SIRSOC, en las tablas SIRSOC, que son las tablas modernas, tenemos esto. Pero, en las tablas viejas, que son las tablas del STAL, y STAL quiere decir a cero en alemán, está como W, porque es nomenclatura alemana. Esto es un problema que la gente le pasa, porque el S del CIRSOC es módulo resistente, el S del alemán es el momento estático. Y eso genera confusiones, no se confundan, vean, sepan qué tabla están utilizando y qué es cada cosa. Lea en la parte de arriba, si no están seguros. Dicho toda esta introducción, empezamos con el ejercicio. Y para arrancar el ejercicio, trazamos la dirección de Q y la dirección de M en la dirección de la carga. No estamos calculando Q, o sea, voy un segundo para atrás, no vamos a calcular QI, QZ, MI y MZ, sino en la dirección de la carga, vamos a calcular un único Q y un único M, que es como las solicitaciones internas reales que tiene la estructura. lineal. ¿Y cuánto va a valer en el extremo? O sea, ¿cuánto va a valer en este extremo? Q por L. ¿En este? En S0. No, en S0, en S0. En S0 y en SQ por L. Si hacemos Q por L, nos da 10 kilómetros. ¿Cómo va a ser el diagrama de momentos? Parabólico. Parabólico, pero no es porque es con tanta duda. No, porque escribo y hablo, escribo y hablo. Bien, bien, gracias. Es parabólico y es algo que nadie debería tener dudas. Si tengo una carga destruida, el corte es lineal, el momento es una parábola. ¿Y es una parábola triste o es una parábola feliz? Feliz. Feliz. Y digo triste y feliz porque para hablar de cóncavo y convexo necesito ejes. Es una parábola feliz. Y el momento en el extremo izquierdo es Q, o sea, esto era Q por L, por L sobre 2. Y el hago la cuenta me da 10 kilolíntons por metro. Entonces, podemos notar que la sección más solicitada es el empotramiento. Es decir, de toda la estructura, el punto más solicitado es el empotramiento. Y para dimensionar, voy a usar justamente la sección que esté más solicitada. Busco el punto que tenga más momento y en el punto que tenga más momento voy a buscar el perfil, el menor perfil que verifique. Bien. Decís que buscás el con más momento. ¿El corte te importa? Porque podrías, tal vez, en un caso, ni idea, tener algo con más momento, pero que tiene menos corte. Bien. Cuando dimensionemos a corte, dentro de unos dos meses o un poco menos. Ah, ok, ok. Ahí está. Cuando dimensionemos a corte, vamos a buscar el mayor corte. Cuando dimensionamos a flexión, la mayor flexión. Cuando hagamos combinaciones combinadas, que va a ser un ítem que va a ir todavía después, en combinaciones combinadas, se nos complica. ¿Qué agarro? El mayor corte, el mayor momento, agarro ambos y lo vamos a ver más tarde. Como estamos viendo flexión, por ahora agarro el mayor momento. Listo, gracias. Bien, entonces, yo tengo que dimensionar el empotramiento. El problema es que estas solicitaciones que calculé recién, ese corte y ese momento, no eran corte y momento en ejes principales. Y para usar las fórmulas de flexión, yo tengo que descomponer en ejes principales. O mejor dicho, me conviene seriamente descomponer en ejes principales. No tengo que, pero vamos a hacerlo y siempre vamos a hacerlo. Entonces, para descomponer las solicitaciones en ejes principales, hay dos maneras de hacer este ejercicio. Una manera era manteniendo esa carga destruida, calcular el momento y descomponer el momento, que es la opción número dos. Y la otra es, la fuerza al principio del ejercicio la descompongo en I y Z y después avanzo con el ejercicio. Yo soy un fan del método uno, que es descomponer fuerza. Porque cuando descompongo fuerza, noto que la gente se equivoca menos. Entonces, recomiendo que descompongan las fuerzas en ejes principales y que no descompongan las solicitaciones. Ustedes hagan lo que ustedes se sientan como. Entonces, descomponer fuerzas quiere decir, yo en realidad tenía una carga destruida, pero en vez de usar esa carga destruida, que era esta de acá, en vez de usar esa carga destruida, que era la carga real, la descompongo en una QI y en una QZ. Teniendo carga, QI y QZ, avanzo con calcular diagramas de características de forma más sencilla, con QI y QZ. La manera de calcular cuánto vale QI y QZ es justamente descomponiendo esta carga en función de estos angulitos. Entonces, borro esto. Si este ángulo de acá arriba lo llamé alfa, este ángulo de acá abajo es alfa, y por lo tanto QZ es Q por coseno de alfa, y QI es Q por seno de alfa. Ahora, antes de hacer la cuenta, si alfa era 30 grados, ¿cuál es más grande, QZ o QI? QZ. Entonces, es hacer por coseno de alfa y por seno de alfa, si alguien tiene dudas con trigonometría, hacen ambas cuentas y al más grande lo llaman QZ. Que no vengan con errores de este estilo, de que pusieron QI en el lugar de QZ, porque o lo piensan por trigonometría de cómo componer el vector, o lo piensan por el más grande es QZ, entonces calculo los dos y al más grande le llamo QZ. El ejercicio empiezo descomponiendo las fuerzas, y una vez que descompongo las fuerzas, calculo corte y calculo momento. Como en este caso no nos importa el corte, y sabemos que la sección más comprometida es el empotramiento, calculemos de una el momento en el empotramiento. Y entonces, de una el momento en I. Del empotramiento. ¿Cuánto vale? ¿Cuí por L cuadrado sobre 2? 5, ¿no es? Más o menos. A mí me preguntaron. Para Q, I, ¿está bien eso? ¿No es QZ? No, no es QZ. Estaba copiando sin pensar, es QZ. El momento en I está relacionado con Z, eso lo puedo borrar y no tengo que hacer más rachos. Q, Z. Y me perdí, ¿más o menos? Menos. Menos. Si queremos ver el signo, nuevamente con la mano, podemos ver que el QZ está espejado, no sé cómo hacer esto, dar clases de esta manera de estar. Hacen así con la mano, pero lo que estoy haciendo así, creo que para ustedes tiene que ser así. No sé, digo así. Hacen con la mano el movimiento de QZ alrededor del empotramiento y gira, el dedo gordo les queda como que gira en dirección I negativa, entonces es negativo. Vamos al momento en Z. Momento en Z, ¿cómo se calcula? QI por L cuadrado sobre 2. ¿Y más o menos? Positivo. Más. Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque hago lo mismo, me fijo cómo gira cuando giro con la mano y me queda el dedo gordo positivo en Z. Hago las cuentas y me da eso. El momento en I es mayor porque está relacionado con el corte en Z, con la carga en Z, que era mayor. El momento en I me queda negativo, el momento en Z me queda positivo. Y esto es como calcular arrancando, descomponiendo fuerzas y después calculando el resto de las cosas. Y como les dije antes, esto para mí es más sencillo. Y un comentario adicional, me ha pasado un recuperatorio que recuerdo mortal, que era algo similar, que yo en vez de dibujar el dibujo que les había dibujado antes, en el enunciado les había dicho esto. O sea, esa carga Q era vertical, pero el perfil estaba torcido, que es lo mismo que estaba diciendo recién. Si ustedes le dan este ejercicio, por favor arranquen el ejercicio diciendo lo voy a dibujar así, porque si no tengo que hacer 80 dibujos torcidos. Y hacer dibujos torcidos es difícil. No dibujen todo torcido, porque estas dos cosas son equivalentes. Giren el perfil para que el perfil les quede más cómodo para dibujar, por más que la carga sea vertical, es un dibujo. El esquema lo hago como yo quiero. Lo que pasó en este ejercicio, en particular en el recuperatorio, es que la gente no se puso a descomponer cargas, calculó todo respecto a ejes así. Llamó a esto Z y a esto I, que no son principales, calculó respecto a todo a esos ejes y hubo mil errores. Usen, en vez de esos ejes, usen los principales de una y yo recomiendo que al principio del ejercicio descompongan las cargas en los principales del perfil y después sigan adelante. Porque lo mismo va a pasar con corte, que vamos a usar principales, lo mismo va a pasar cuando calculemos desplazamientos, que vamos a usar principales. Entonces, mi recomendación es, al comienzo del ejercicio, descompongan las fuerzas principales y después arranquen al ejercicio. Si no quieren, la opción 2, descomponer el momento. Es decir, calculan el momento total resultante, que este momento total, como dijimos antes, es el momento del empotramiento, que vale 10 kilonewtons, metro. Este signo de acá, yo lo sacaría porque no le pusimos ejes. Quien sabe si es negativo o positivo, dependerá del eje, del signo de esa cosa. Disculpe, profe, me borro recién. ¿Por qué el momento en I dio negativo? Estamos acá, el momento en I se genera de viva Z. Me paro en empotramiento, creo que para vos el empotramiento es este. Me paro en empotramiento, hago así, con la mano derecha. No sé qué mano estoy usando. Creo que te va a hacer así. Para ustedes. Y el dedo este, apunta en I. Genial. Creo que este me va a hacer eso para ustedes. Entonces el momento negativo, el momento en Z positivo, estábamos acá, ese momento total, para ponerle signos necesito ejes que no tengo. Y este momento lo tengo que descomponer. Ahora entran las mil y una dudas, y por eso no me gusta esto. Yo tengo este corte. ¿Cómo es el momento asociado a ese cú? ¿Es perpendicular a la línea de fuerza? Fantástico. Sí. ¿Pero apunta a la derecha o apunta a la izquierda? ¿A la derecha? Acá me dicen a la derecha. ¿Alguien dice que es a la izquierda? ¿Pero cuál fue la pregunta? El momento es así. ¿O así? ¿M a la izquierda o M a la derecha? Derecha. ¿Alguien no ve que es la derecha? No puede decir que está a la izquierda o a la derecha, eso. No, ¿no se podría dibujar de alguna forma o descomponerlo para verlo? ¿Cómo? Perdón, no entendí eso. ¿Se puede descomponer de alguna forma para verlo? ¿Por qué no me doy cuenta sus ejes? Tengo un tabarra. Es que por eso no recomiendo hacer este camino, porque para hacer este camino tenemos que darnos cuenta. Puedo hacer dos caminos, o elegir ejes, o sea, a esta dirección de Q que está inclinada, estoy intentando dibujar inclinada, esta dirección que tiene Q inclinada, o le pongo ejes y hago esta diácono, referenciando todo esto a nuevos ejes, por ejemplo, este eje que te voy a poner acá. Y a esto lo llamo, por ejemplo, I' Z' para confundir. Y ahora la carga Q original tiene dirección Z' y me fijo si hace un momento positivo o negativo respecto a esos ejes. Pero para hacer esto, date cuenta que inventé un nuevo sistema de referencia en base a esa carga. Ese sistema no es un eje principal. Le calculo el momento alrededor de I'. ¿Y cuánto me da el momento alrededor de I'? ¿Más o menos, Tati? ¿Sería QZ' y L2 sobre 2? Y más o menos. ¿Y sería negativo? Negativo, fantástico. Si es negativo, ¿cómo lo dibujo? Y ahora tengo los ejes. Imagínate estos mismos ejes acá. Perdón, no estás viendo nada. Imagínate estos ejes acá. I' Z'. Si lo dibujo negativo, lo dibujo negativo en dirección I'. Que sería I'. Todo esto va a sacar que iba a la derecha. A mí no me gusta. La otra es verlo de antemano. Y pensar, esta carga QZ. ¿De qué lado comprime y qué lado tracciona? Perdón, el momento de vivir esa carga QZ. Y eso es muy difícil de ver al principio. Y también... De abajo a la izquierda. De vuelta, perdón. Comprime abajo a la izquierda. Comprime abajo a la izquierda. Fantástico. ¿Cómo lo ves? Me imagino cómo se está torciendo esa barra. O sea, cómo aplica el momento sobre la barra. Y lo llevo a una sección. O sea, a esa sección que estamos viendo. ¿Cómo está torciendo? ¿Cómo está deformando? Sí. O sea, sí. Bien. Esta barra, lo que se está imaginando. No sé quién era. Estaba hablando. No me expliqué el nombre, perdón. Se deforma de esta manera. Es muy difícil dibujar esto. Y al deformarse de esa manera, como que se tracciona. De este lado. Acá tengo tracción. Y ahora Clarice, esta red. Volcando. Porque hice dibujo así, estoy en serio. Tengo tracción del lado de arriba. Y compresión del lado de abajo. Esto es sinosismo. Y imaginamos la deformación. Imaginarnos la deformación de una barra en esta etapa de esta materia es difícil para ustedes. Entonces, esto no sé si es recomendable. Pero si alguien lo ve, es válido. Y una vez que imaginamos esa deformación, pensamos el momento que me genere tracción arriba y compresión abajo. Entonces, este momento de acá para ver qué genera esto es justamente pongo mi mano derecha. El dedo gordo lo apunto en dirección de M y giro la mano para adentro. Cuando pongo el dedo gordo en la dirección de M y giro mi mano, va a apretar abajo y comprime acá y va a traccionar arriba. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Tracciona arriba de la derecha, comprime abajo de la izquierda. Pero para hacer esto, tenemos que imaginar deformaciones, imaginar cómo tracciona y cómo comprime y relacionarlo con esto, que a mí me sale más fácil que hacer todo este lío de ejes, pero porque yo vengo haciendo esto hace 10 años. Si a alguno de ustedes le sale fácil esto, vayan por ese camino, ni lo duden. Si no les sale fácil, hagan los ejes y hagan esta realidad. O sea, vayan haciendo lo que les parece más fácil, pero sepan ambas formas. Ambas son importantes. ¿Preguntas de esto? Bien, apretó E y borro todo ese dibujo. Fantástico dibujo. Entonces, el resultado de todo esto es que el momento iba para allá. Y ahora, con ese momento que va para allá, ese momento lo descompongo en Z y en Y. Ese momento descompuesto en Z, ¿es positivo o negativo? Positivo. ¿Y en Y? Negativo. Bien, entonces descompongo, me da positivo en Z, negativo en Y, ¿y cuánto vale en Z y cuánto vale en Y? Depende de los ejes. O sea, si todos esos son alfas, el que es alfa ahora es este. Ese ángulo es alfa. Y conociendo que ese ángulo es alfa, descompongo M por coseno de alfa para MI, por seno de alfa para MZ, negativo en Y, positivo en Z. Por suerte, ¿sería el 10 kN? M es el 10 kN. Este M de acá abajo es el M total, que es 10 kN. este acá. Este es este que este. Lo que hicimos recién, por suerte, nos dio lo mismo que hicimos antes. Si descompongo el momento o descompongo las cargas al comienzo del ejercicio, el resultado es el mismo. Para mí, es más sencillo el camino 1. Es más corto el camino 2, pero se les suele complicar el camino 2. Y acá, tal vez suena pedante, pero bueno, como se les suele complicar, yo les diría, hagan la paz. Si les sale todo bien, hagan la corta. Que es el camino 2. Pero bueno, elijan, como siempre, a lo largo de esta materia, y no lo voy a decir mil veces, que elijan la forma que ustedes sepan hacer. ¿Dudas de esto? Venimos bien. Bien. En tan solo 20 minutos, hemos calculado dos momentos que serían más o menos estabilados. Teniendo los momentos, ahora sí avanzamos a estabilados y hacemos la vinculación de estos momentos con los diagramas de tensiones. Entonces, dibujo mi sección, dibujo los dos momentos descompuestos en I y en Z. ¿Y por qué me importaba I y Z? ¿Por qué descompuse en I y Z? Porque es más fácil. Exacto. Porque la sección era oblicua, y en presión oblicua descompongo en principales, porque en principales es más fácil. No en I y Z. Descompuse en principales, porque es más fácil. Y teniendo los momentos en ejes principales, le calculo las tensiones. y arrancamos con MI. MI comprime abajo o arriba? Abajo. ¿Todo el mundo ve que MI comprime abajo? Sí. Pregunta al revés. ¿Alguien no ve que MI comprime abajo? Bien. Pasamos a MZ. MZ comprime a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Fantástico. Y esos son los signos de M, las tensiones de B y Z. Hace un ratito, creo que era Luciano, que me había preguntado cómo dibujar esto, y acá está al revés. Yo hubiese querido dibujar esto así, y acá poner más, acá poner menos, pero es un capricho mío. Si me dibujan cualquiera de esas dos versiones, ambas están bien, más arriba, menos abajo. Dicho esta aclaración innecesaria, estos son los diagramas de tensiones. Y ahora, ¿cuál es el punto más solicitado de la sección? Esta es una sección, esta sección tiene infinitos puntos, ¿cuál es el punto más solicitado de esta cosa? Son dos los puntos, ¿no? Muy bien. Uno a tracción y otro a compresión. ¿Cuál es? ¿Cada uno? El de compresión es abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, este, ¿es el más comprimido? El de compresión, y el otro del otro lado, arriba a la derecha, el de tracción. Y este es el de tracción. Exacto. Lo que hizo, creo, fijarse justamente que el menos y el menos, voy con el láser, si se van a ver, menos y menos, acá suman el mayor negativo y el más y el más suman el más positivo. Entonces, este punto, que ahora voy a llamar, perdón, punto uno, el punto uno es el más traccionado, el punto dos es el punto más comprimido, y en este caso particular, porque la sección es, vamos a decir, cuadradonga, el punto dos, el módulo, es igual al punto uno, que no tiene por qué pasar, y el punto uno, es igual a la suma del máximo, debido a meseta, más el máximo, debido a mi. Pero todo esto es una coincidencia, porque esta sección, no tiene forza axil, esta sección, es media cuadradonga, cuadradonga, todo eso genera que el máximo, o sea, la suma de los máximos locales, y el mínimo, o sea, la suma de los mínimos locales, y el módulo del máximo, sea igual al módulo del mismo. Es un caso particular, de este ejercicio sencillo, y no es algo general, como ya les dijo Mario, en la clase más. Y si está por cortar, entonces, descanso un segundo, a ver si alguien tiene preguntas, y si no, corto y reconectamos. Perdón, yo no entendía una cosa. Yo hubiese dibujado, el sigma mi, con los lados alternados, o sea, mismos signos, pero el menos arriba. Yo también. Ambas son los correctos. O ya. Entonces, como estábamos diciendo recién, los puntos más solicitados, son el 1 y el 2, y en este caso particular, son iguales el módulo, con distintos signos. Arriba a la derecha, presionado, abajo a la izquierda, con pib. Como son iguales, dimensionamos, dimensionemos para el 1, pero es lo mismo dimensionar para el 1, que para el 2. Agarro el 1, porque 1 es igual a 2, el módulo, y me importa el módulo, en este caso, en este ejercicio, me importa el más grande el módulo. Entonces, agarro el punto 1, y le calculo las tensiones al punto 1. ¿Cómo calculamos tensiones? ¿Cómo es la fórmula de tensiones en flexión? Dios, no me dejaba activar. Gonzalo de vuelta. M por seno de beta, sobre j. M por seno de beta, si usamos, el seno de beta es 1. Bien, entonces, M por seno de beta es 1, dividido. Claro, dividido j. Eso depende de qué letra estés calculando. Bien. Por la distancia del punto. Poneme que acá pongo mi, que j va acá abajo. J y. J y. Y la distancia, ¿cómo la mido? En z. Perpendicular a i. Sí, ¿tú? Ok, bien. En z me gustó la aclaración de August, porque es perpendicular a i. El j y, el momento de inercia alrededor de i, resiste el momento alrededor de i, y la distancia es perpendicular a i, entonces es en z. Lo mismo va a ser para el otro eje. Para sigma, debido al momento en i, mi sobre j y por z. Para sigma, debido al momento en z, mz sobre jz, por i. Es la misma idea, solo que los ejes distintos. Y como, y esto acá en realidad es tamaño, y lo que quiere decir esto es que, si, o sea, esto está bien, y lo estoy calculando en módulo, ahora, si, quiero calcular el mayor, el sigma max, debido a mi, lo escribí abajo mejor, sigma max, max, debido a mi, ¿cómo lo calculo? ¿Para el mayor zeta? Eso. El mayor sigma de mi, es el que está en el mayor zeta, y esto lo puedo escribir de esta manera. Mi sobre doble bi, el momento sobre el módulo resistente, me da la mayor tensión, no me da cualquier tensión, me da la mayor, y únicamente la mayor. Y lo mismo que estoy escribiendo acá, para mi, vale para mz. El momento, dividido el módulo resistente, me da la mayor tensión. Y ojo que esto sale sin signo, porque justamente maté este señor, y entonces, esto ya sale sin signo, y como sale sin signo, formalmente yo tengo que hacer. doble bi siempre es, se calcula con zeta máximo, ¿no? doble bi, por definición, es la inercia, dividido la distancia máxima. O sea, si estoy en, doble bi con zeta máximo, doble bi con i máximo. Siempre el doble bi, es el j correspondiente, dividido la distancia máxima, correctiva. en las fórmulas de arriba, le faltó el máximo a la zeta y al i? Le faltó el máximo a la zeta, al i, le faltó el máximo a esto, porque no es el sigma de bi bi, es el máximo sigma de bi bi, y le faltó el módulo por todos lados. Es decir, si borro lo de arriba, esto tiene que ser, módulo, 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 y esto es, max, y esto es, max. Dentro de un par de horas, te subo una versión corregida. ¿Entiende? ¿Siempre vamos a calcular con el máximo, Feli? No, siempre vamos a calcular, dimensionamos con la máxima tensión, pero eso es para dimensionar, para calcular vamos a calcular la tensión que tenga. Para dimensionar, si, max. Ok, buenísimo. Bien, todo esto es porque, acá sí está un poco más elegante, me quedó raro en la izquierda nomás, la, sigma, igual acá falta hablar de max, pero sigma, lo puedo calcular usando todo esto, o si estoy hablando del sigma del punto 1, y ahora sí, el sigma del punto 1, es el máximo, el sigma del punto 1, es, mi por la distancia 1, sobre j, menos mz, por la distancia 1, sobre j, estas distancias llevan signos, estos momentos llevan signos, esto tiene un signo, y este valor, el módulo, es igual a esto, pero como todo es positivo, esta fórmula sí está bien escrita, y esta fórmula, no tiene ningún problema. Me parece, que ahora que lo pienso, esto lo hizo, Cata creo, lo que se refirió con mi, no es, se refirió a este valor, directamente, o sea, estaba hablando de este valor, me parece, pero bueno, lo que dije antes, era valio, entonces, porque me acuerdo, creo, ¿cómo? Tipo, me acuerdo, a qué me refería, si, no estaba escuchando, que me parece, que cuando acá escribiste, sigma mi, quisiste decir, que es sigma mi, es este, claro, no es el sigma variable, sino es este valor, claro, en cuyo caso, esta fórmula, estaría bien, igual, deberíamos corregirlo, para que quede más claro, pero sí, está bien eso, bien, para aclarar, si hacen la forma de cata, y se olvidan de poner los módulos, y no aclaran, para nosotros está bien, si quieren trabajar en módulos, y no respetar signos, para mí está bien, siempre y cuando no se equivoquen, hagan nuevamente, lo que les parece fácil, si quieren usar signos, y respetar la matemática, vayan adelante, si ustedes ven la física, y meten signos a dedos, vayan adelante, siempre y cuando esté bien, ahora, si quieren usar esta fórmula, así como está puesta, todas las cosas, tienen que ir con sus signos, es decir, les recordamos el caso, tenemos un MI, que era negativo, evaluado en un punto uno, que tiene una distancia Z, negativa, un MZ, que es positivo, evaluado en una distancia I, que es negativa, negativa, y cada cosa acá, va con signos, es decir, no tengo la cuenta, entonces lo vamos a escribir, esto, el momento en I, es algo así como, menos 8,6, puede ser? y 8,6, por un Z, que un Z, no sé cuánto vale, pero vale menos algo milímetro, no sé cuánto vale, porque está algo no dimensionado, divido el J, menos, un momento que valía 4,3, puede ser? por un I, que va a valer menos algo en milímetros, divido el J, este menos, y ahora voy con el láser, este menos, con este menos, hacen que esto sea más, este menos, con este menos, hacen que esto sea más, y por eso, el sigma de 1, daba todo positivo, para usar esta fórmula bien, tengo que entrar con signos, por todos lados, todo tiene sus signos, y tengo que respetar los signos, que están metiendo, entonces, si quiero usar la matemática bien, todo esto lleva signos, y al meterle signos a esta cuenta, me da que la sigma 1 es positiva, si ustedes, vuelvo un segundo atrás, hicieron esto, y a ojo dijeron, ah, el 1 tiene tensión positiva, el 1 está traccionado, tanto MI como MZ, me da tracción, calculan cosas en módulo, y le ponen el más, eso está perfecto, calculan el módulo, le ponen el más, o, calculan en signos, y les da el más, ambos caminos, están bien, hagan el camino, que buscan, ¿sí? ¿sí? Perfecto, Felipe. Sí. Bien, dicho todo esto, dado que todo es positivo, y sabemos que es positivo, vamos a usar esta fórmula de acá, y vamos a usar que la tensión, es el módulo del momento, dividido el módulo resistente, más el módulo del momento, dividido el otro módulo resistente, y vamos a pedirle, que esa fórmula, que la misma le tiene acá arriba, nos dé algo, que sea menor al sigma 1. Recuerden que todo este ejercicio, era dimensionar el perfil, es decir, ¿cuál es el menor IPN que verifica? El menor IPN va a ser, el IPN que logre, que la tensión máxima, sea menor a la tensión admisible. Y cuando dimensiones, Lionel, no sé si es a propósito, pero te escucho un ruido medio raro, de tu lado. Ah, perdón. Entonces, calcular la tensión, que me resulte menor, calcular el IPN, que me dé una tensión menor a la admisible, y calcular el IPN es, dimensionar estas cosas acá. Los módulos resistentes, son propiedades del perfil. Entonces tengo que buscar, un perfil, que tenga módulos resistentes, lo suficientemente altos, para que esta cuenta, me dé menor a la admisible. ¿Hay una pregunta por ahí? Sí, cuando vos tenés un perfil, que ya está armado, digamos, con el IPN, ¿va a tener siempre la misma relación, digamos, entre WI y WZ? ¿Un mismo tipo de perfil? El mismo tipo de perfil, no. Va a tener, no es lineal. O sea, puede haber uno más ancho, que sea más corto, y que sea el mismo tipo de perfil, por ejemplo. Es que aparte, no solo tenés eso, sino tenés los espesores del alma, y el espesor del ala, que tampoco, no todo se escala igual. Entonces no termina siendo perfectamente lineal. No podés sacar... Entonces hay muchas, muchas respuestas, ¿o no? Hay una única respuesta. Ah, hay una sola que lo buscó. Es que, no, no, hay infinitos que lo cumplen, yo busco el más chico que lo cumpla. Porque si yo esto le pongo un perfil de 3 metros por 3 metros, y sí, va a verificar. Pero como dijo Mario el martes, creo que había dicho el chistalo, sí como, vos ponés un perfil de 3 metros por 3 metros, y sí, verifica, pero al siguiente día, te llega la pedida de renuncia, porque tenés que elegir algo que sea económicamente viable. Y lo económicamente viable es el más chico. ¿Entiendes? Claro, pero lo que me refiero yo es que tal vez hay alguno que agranda alguna cosa un poco. O sea, digamos, puede haber dos muy parecidos, ¿o no? Más o menos, porque, o sea, yo tengo IPN, y tengo, no sé, 180, 200, 220, 240, etc. Si este verifica, y este no, o sea, este verifica, 220 verifica, 200 no, entonces, seguro, este no va a verificar, este sí va a verificar, y todos los, de ahí a la derecha verifican, todos ahí a la izquierda no verifican, el menor que verifica va a ser este. Y el 240 va a verificar, va a tener una tensión mucho menor. Esa relación lineal sí la tenés. No tenés una relación lineal entre WI y WZ, pero una vez que te verificó un perfil, de ahí para arriba, seguro te verifican, no tenés que sequear, porque todo crece, no puede bajar un número. WI de 240 va a ser mayor que el W220, no sabes si aumentó un 20%, pero seguro aumenta. Siempre, todas las propiedades aumentan, cuando aumentan el perfil. Perfecto. Bien, volviendo a lo que es el ejercicio, quiero buscar un perfil, un IPN, que tenga un W, lo suficientemente grande, para que la tensión sea menor al admisible. El problema que tenemos, es que, tenemos, dos cosas con que jugar, y como dijimos anteriormente, no hay una relación lineal, entre WI y WC. Pueden hacerlo, pueden buscar, en un IPN, y ver que, recuerdo un segundo el IPN, el IPN es algo así, el IPN también se llama doble T, y tenían esta relación. Les hago una pregunta, antes de decir lo que iba a decir, ¿cuál es más grande, WI o WZ? ¿Por qué WI es más grande? Está bien la respuesta, pero ¿por qué? Pienso que para el momento de inercia. Está. Por la distancia, el eje a... Lo que me está diciendo alguien, que no llegue a leer, es que, como estas distancias, respecto al eje I, son más grandes, WI, perdón, el momento de inercia, respecto a I, es mayor, que el momento de inercia, respecto a Z, y esta relación de acá abajo, debería salir, intuitiva casi ahora, y debido a esta relación, que tienen ahí abajo, tienen esa relación, que tienen ahí arriba. ¿Pero un momento de inercia, por esa distancia? ¿Cómo calculás esta cosa? Estamos viendo tu respuesta, tu pregunta, y vamos a responderla. ¿Cómo calculás eso? Uh, me mataste. ¿Alguien que me diga cómo calculó la inercia? Distancia al cuadrado integrada. ¿Qué distancia al cuadrado? Está fantástico. Del eje I para arriba y para abajo. La distancia, respecto al eje I, que es Z al cuadrado integrado. Entonces, el I, el momento de inercia, crece con el cuadrado de la distancia. Y después, lo estoy dividiendo por algo, que es lineal con la distancia, porque es la distancia. Por lo tanto, si I crece con el cuadrado de la distancia, y lo que divide, crece con la distancia, al crecer, la distancia, crece. Crece más de lo que lo divido, ¿sí? Exactamente. Entonces, la relación entre I se da con la relación entre W. Si I es más grande, W es más grande. Y fíjense que estoy usando... Dale, Nuria. Perdón, no, que si yo ya tengo Z máximo, es lo mismo dimensionar por W que por I, ¿no? ¿Cómo tenés Z máximo si no tenés dimensionado el perfil? Claro. Porque justamente cuando hablamos de un IPN, vamos a decir 200, IPN 200 quiere decir que este Z vale 200. Esto es para un IPN 200. Pero si yo no tengo IPN, no sé cuánto vale eso antes de tener un IPN. Entonces, todo esto son todas incómodas. Que es de perfil. Pero no hay una manera fácil de jugar con tantas variables. Borramos. Dale. En este caso estamos usando sigma del punto 1 porque la tensión va a ser la misma a la que el punto 2. Pero en caso de que una sea mayor a la otra, por ejemplo, la de tracciones es más chica que la de compresión. Eso es indistinto. O sea, usamos la tensión más grande, pero es indistinto que sea de tracción o de compresión, ¿no? No, no es tan fácil y lo dejamos para después. Ahí tenés que ver o dimensionás ambos puntos o pensás bien cuál es el peor punto. Pero no es tan fácil decir cuál de los dos es. Ah, ok, ok. Perfecto. Gracias. Me siguen hasta acá. Tengo que dimensionar ese perfil. Ese perfil tiene dos Ws, pero es un único perfil. Y no sé cómo despejar una relación entre W y el momento para despejar el perfil. Pero sabemos que el módulo resistente respecto a Y es mayor que el módulo resistente respecto a Z. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. No solo es mayor, sino que es bastante mayor dentro de todo. ¿Y cómo es la relación entre MI y MZ? ¿Son similares? ¿Son parecidos? Y en este caso MZ no era más grande que la MI. Ahí vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, esto es bastante más grande de estas relaciones. MI y MZ son mucho más grandes. ¿Parecidos? ¿Son parecidos? Tengo un momento que es mayor que otro. El momento alrededor de I era mayor que el momento alrededor de Z, pero en un orden similar. Pero en un orden similar. Por lo tanto, podemos llegar a sacar esta relación entre W y MZ. Y por lo tanto, el término este, que voy a llamar el término 1, es mayor que el término este, que estoy llamando el término 2. La tensión total es la suma de esas dos cosas, pero el término 1 va a ser mayor que el término 2. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Esto es simplemente una cosa complicada y rebuscada para empezar a iterar. Porque como dijimos antes, como tenemos dos valores, no puedo sacar una relación como hacía en el caso de solización axil, que el área tenía que ser mayor a esto y salía fácil. Acá tengo que iterar. Iterar y decir probar. Pruebo con IPN 160. ¿Verifica? No. Bueno, 180. No. 200. No. Y dense cuenta que es un embol hacer esto. Porque no sabemos hasta dónde tenemos que llegar. 220, 240, 260, 280, 300, 320, 320. Y fuimos recorriendo de 160 a 320, que son muchas cuentas. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es una manera de empezar a iterar mejor parados. Tener una idea de con qué perfil arrancar y después sí empezar a subir hasta que lleguemos. ¿Se entiende la idea? Tal vez debería haber empezado aplicando eso. Yo creo que yo lo entendí, pero no sé si se habrá entendido. O sea, lo que voy a probar, necesito un perfil IPN que verifique estas condiciones. Quiero el menor perfil. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a probar perfiles hasta que tenga un perfil que verifique. ¿No hay ningún programa, tipo de SipSock, que te interese en vez de tener que buscarlo vos? Sí. Hay un programa que directamente le pones el galpón entero, apertas un botón y te dice para todas las secciones, cuál es la sección que verifica con el menor peso. El problema es que ese programa, tú tienes que intentar cómo funciona. En ingeniería no te tenemos que enseñar a usar el programa, tenemos que intentar enseñarte qué carancho está haciendo ese programa para que no seas un ingresador de datos, sino que entiendas qué está pasando. Porque el programa te dice, para esa estructura, no, ni siquiera te dice para esa estructura, el programa te dice, para las cosas que le metiste, estos son los resultados. Y el problema es que, qué le pusiste es vital. Porque si tenés una máquina de hacer salchichas y vos le ponés carne, te va a salir una buena salchicha. Pero si tenés una máquina de hacer salchicha y vos le metiste zapatijas, te salió una salchicha, pero no te comas esa salchicha. Y esto de no comerte una zapatija es mucho peor que un edificio. Porque vos le metiste basura al programa, te salió un edificio y ese edificio se cae después. Entonces tenés que entender los conceptos para optimizar diseño, para que estara barato y para que sea realmente resistente y no se caiga. Entonces sí, existen programas que te hacen todas las cuentas. Existen programas que hacen diagramas características. En tu vida casi vas a empezar a calcular diagramas características, pero si no entendés el concepto de diagramas características, no uses un programa que los calcule. Porque tenés que poder optimizar y estar seguro que eso funciona y que tiene la mayor eficiencia posible. Perfecto. Entonces, Felipe, ¿te escuchó? Puede ser como que el 2 es el más débil, entre comillas, si querés dimensionar para ese que es el más débil y después probás si anda con el otro. El 1 es más débil, porque el 1 es más grande. Perdón, sí, el 1, perdón. Sí, el más débil es el 1 y entonces arranco para iterar con el 1, veo qué necesito para verificar la condición 1 y después lo que verifica solo la condición 1 no va a verificar necesariamente la suma de las dos cosas. Entonces a partir de ahí empiezo a subir. Está muy bien esa manera de explicarlo. Me fijo cuál es el más débil, me menciono para el débil y después me fijo si el conjunto verifica. Si el conjunto verifica, fantástico. Si el conjunto no verifica, bueno, paso un perfil más grande. Y si lo hacemos de esta manera, como mucho probamos dos veces. Porque cuando cambiamos de perfil, cuando paso de 200 a 220, la inercia no crece un 10%. Crece muchísimo más rápido. Porque está al cuadrado a la distancia, entonces todo esto empieza a escalar. Un perfil a penitas más alto es bastante más resistente. ¿Se entiende la idea? Si se entiende la idea, entonces como MI es mucho menor que MZ, vamos a, para poder hacer una prueba inicial, despreciar MI y solo usar MZ. Y vamos a ver qué WZ necesito para que verifique únicamente la parte MZ. O sea, de la ecuación de arriba me quedé con esto. Y voy a buscar qué WZ verifica esa condición. ¿Sí? Perdón, no era que lo hacemos con el más débil. Lo hago con el más débil. El más débil es MZ. Es WZ. El más débil es el que te da la tensión más grande. Sí. ¿No? Tensión grande es malo. Entonces, el más débil es la que me da la tensión más grande. A mí también me confundió eso de débil, pero ahí se entiende mejor. Piensen siempre que tener una tensión alta es algo malo. Entonces, el más resistente es el que te da la tensión más baja. Quería una pregunta, W. ¿En qué vienen? ¿Centímetros cúbicos, metros cúbicos? Generalmente, ¿en qué te lo dan? Ah, vos decís que en las tablas, ¿cómo es? O sea, es unidad al cubo. Las tablas las suele dar en milímetros o en centímetros. Depende de la tabla. Ah, entonces tengo que hacer todo cambio de unidades para que, no sé, perfecto. Esperemos que no sea tan problemático, pero sí. En el momento tenés que cambiar de unidades. Creo que las tablas de esto están en centímetros al cubo, pero no lo hice seguro. Depende un poco de las tablas también, no todas las tablas son iguales. Si se entiende esto, de esta ecuación de acá abajo, tengo que despejar W. Como justamente tengo que hacer cambio de unidades y esto lo hizo Cata, se tomó el trabajo de hacer del cambio de unidades. Y decir, despejar W, y decir que W, entonces, Wz tiene que ser mayor a 20,83 centímetros. Teniendo esta relación, buscamos el menor IPN que cumpla con esto. Entonces voy a las tablas, a las tablas del CIRSOC, y me fijo cuál es el IPN más chico que tiene un Wz mayor a 20,83. ¿Ve? Y esto no lo tenía preparado, pero hagamos eso. Que no nos cuesta nada. Vamos a las tablas. Tablas de perfil. Vamos a las tablas y cambio compartir pantalla a tablas de perfil. Bien, ¿están viendo ahora un BDP? Sí. Este PDF son las tablas del CIRSOC para perfiles laminados y tubos estructurales. Dentro de estas tablas, la tabla está en el campus, y si no ponen literalmente tablas, perfiles del CIRSOC en Google y Salta. Van al índice, estamos buscando IPN, IPN es el primer perfil, porque creo que es el perfil más común. Entonces vamos a la tabla del IPN que es esta. Y en la tabla del IPN buscamos que el Wz sea mayor que 20,83. Pero para la tabla no tiene Z, ¿cuál es Wz? Y sería este caso, ¿no? Es el I, exacto. Lo que es Z o I o X, por lo que sea, en mi ejercicio no es lo que es Z, X o I en las tablas. En nuestro ejercicio, el I es el Z, y no se confundan porque a veces tienen que buscar WI mayor A y el I es el X. O sea, tengan cuidado con eso. Entonces busco que WI, en este caso, sea mayor que 20,83. Pero no tengo W. Acá aparece ISRQ. ¿Cuál es? Ah, cierto que el W alemán en esta tabla se llama S. Y si no me acuerdo, voy acá arriba. ¿Cómo se crea W? Módulo resistente. Módulo resistente elástico de la sección es S. Entonces tengo que buscar un S mayor a 20, asociado a I. Voy a I, voy a S, busco 20, 20, 19,8, no, 26. El IPN200 es el menor IPN que tiene un WZ mayor a 20,83. Pues nomenclatura tabla SIRSOC que tiene un SI mayor a 20,80. ¿Se entiende? Al hacer esto perdí el chat. Y alguien escribió en el chat y no estaba leyendo. Bien. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a las tablas, dimensiono el perfil, busco los datos de este perfil, y ahora tengo que verificar si cuando a este perfil le agrego el otro término, la tensión es mayor o menor a 24. Si es menor a 24, ¿qué va a pasar? ¿Va a verificar? Va a verificar. Y si es mayor a 24, ¿qué tengo que hacer? Perdón, 24, ¿por qué? A ver con 220. Ahora te digo por qué el 24, déjame volver al otro. Pero si este perfil verifica, ya estoy, el perfil era el 200. Si no verifica, tengo que volver a la tabla a buscar ahora estos datos y ver si ahora el 220 me da. Y si no anda la primera, anda la segunda. No hay mucha vuelta que dar. Si hacemos de esta manera. Entonces, para ver que era 24, vuelvo a compartir pantallas del PowerPoint. ¿Están viendo un PowerPoint? Y 24 que era esto. Se ha calculado, yo necesitaba que la tensión sea menor a la admisible, y había verificado por ahora únicamente este término acá. Ahora le voy a agregar esto, y voy a ver si todo esto es menor a 24, que es mi tensión admisible. Buenísimo, gracias. Felipe, ¿puede ser que verifique por mucho y entonces pruebo de elegir uno menor? No puede ser menor a este, o sea, puede ser que verifique, no por mucho. Pero fíjate que este, perdón, esto de acá, es la menor condición para que verifique solo esto. Si yo me voy un perfil para chico, para abajo, esto ni siquiera va a verificar. Claro, pero como es una suma, tal vez este era justito. Como es una suma, tal vez me da bien, tal vez no me verifica. Pero lo que es seguro es que si agarra un perfil más chico que 200, esto no va a verificar. Y claro, porque si no verifica uno, menos va a verificar la suma de los dos. Exactamente. Entonces, como mínimo, agarro y vuelvo a esto, agarro el menor perfil que verifica esto, que es esto. Y lo que es seguro, seguro es que 180 no verifica. No sé si 200 verifica o no, pero 180 no verifica. 200 puede ser, y si no es 200, será 220. ¿Eh? No, en realidad no entendí. Lo que hicimos recién, es decir, voy a escribirlo, y yo necesito que esto, el módulo, más esto, el módulo, sea menor a 24. ¿Sí? Sí. Bien, esto, para que me perdí el mouse, ambos términos son positivos porque justamente estoy calculando la suma del módulo. ¿Sí? Sí. Y necesito que la suma verifique, y lo que hice antes es buscar el menor perfil que verifica esa condición de ahí. ¿Sí? ¿Te puedo cortar ahí? Sí. A mí me quedó una duda de por qué usabas el WZ y no el WI. O sea, entendí que WI era mayor a WZ, pero no entendí por qué te quedabas con WZ. Yo tengo esto que había llamado 2 más 1. Necesito que 1 más 2 sea menor a inadmisible. ¿Sí? Sí, sí. Necesito que 1 más 2 sea menor que admisible. 1 es mayor que 2. ¿Sí? Sí. Como 1 es mayor que 2, me fijo qué tengo que hacer para cumplir 1. Y es esto acá abajo. Para cumplir que 1 sea menor que 24. Y es esto acá. Y me fijo cuál es el menor perfil que verifica 1. Y después, arriba de esto, le voy a sumar 2. Y ver después qué le tengo que agregar para verificar la suma de ambos. Perfecto, perfecto. Ahora sí entendí. Muchas gracias. Bien, volviendo a lo de Nuria. Entonces, si esto... ¿Qué es acá? No, quiero ver un minuto. Se va a cortar. Sí, sí, ya lo sé, pero pensaba que ya va. Si esto que tengo acá es el menor perfil que verifica 1, el 180, si doy un perfil más chico, ya se me... Ni siquiera me resiste un solo momento. ¿Entiendes eso, Nuria? Ah, claro. Sí, sí. Porque... Sí, sí. Entonces, hasta acá había buscado el menor perfil que verifique sobre la condición 1. Y deduje que el IPN220 es el perfil más chico que verifica esa condición. Ahora tengo que ver si este perfil, perdón, 200, no 220, y este perfil IPN200 verifica. Si verifica ambas, me quedaré con este perfil. Si no verifica, probaré con el 220. Entonces, al perfil 200 le busco las propiedades. Y antes, o sea, de tablas lo que busqué fue acorde a esto, pero bueno, tiene un módulo resistente en Y y en Z. Calculo los dos, los saco de tablas, y ahora verifico la ecuación completa. Verifico la ecuación completa que era... Hago ambas cuentas con ambos momentos y ambos módulos resistentes. Los momentos ahora son datos, los módulos resistentes son los del IPN200, y me fijo cuánto da mi tensión. Entonces, la tensión en 1 va a ser el momento en Y. El momento en Y era 8,66. Era negativo, pero lo estoy calculando en módulo, porque yo ya sé que todo esto me da en el positivo. Lo divido por el módulo resistente que le corresponde, que es el grande. Hago el cambio de unidades. Y le sumo el momento en Z, dividido el módulo resistente que le corresponde, y hago el cambio de unidades. Hago la cuenta, y me da 23,28. Como es menor que 24, verifica, y entonces la respuesta de cuál es el menor perfil que verifica es el IPN200. Entonces, cuando dimensionamos esta estructura, la dimensionamos con un IPN200, que es el perfil más barato, que resiste las cargas que le quiero aplicar. Y fíjense que ese 23,28 está bastante cerca de 24. La razón que verificó es porque yo necesitaba que un W en Z sea mayor que 20, y le puse 26. Es bastante más 26 que 20. Pero bueno, era el más chico que había, y por suerte era más grande, porque cuando le sumé el otro momento, sigue verificando. ¿Preguntas? Una pregunta. Acá faltaría una parte más, porque al principio todos dijimos que calculamos las tensiones en el punto 1, o sea, en la parte que más se traccionaba. Falta toda la otra parte ahora, o quede acá. Ahora vuelvo. ¿Alguna pregunta de esta parte de acá antes de contestarle a Pedro? Sí, en este caso, o sea, dimensionamos con sigma 1, porque sigma 1 es igual a sigma 2, ¿no? Correcto. O sea, las dos tensiones máximas, la positiva y la negativa, son iguales en módulo. Correcto. Entonces, ambas preguntas son las mismas, entonces sí vuelvo para atrás, les mareo un cacho. Estamos acá. Uy, me pasé. Y lo que hicimos fue, cuando estábamos en esta etapa, decir que los dos valores máximos eran este y este, y ambos módulos eran lo mismo, y entonces calculábamos sigma 1, ¿y cuánto me dio sigma 1 para el perfil 200? ¿23, algo, 48? Ahora volvés. ¿Positivo? 28. 28. 28, tal. 30. Bien. ¿Qué unidades? 20. No, no, 2, 2, 2, 8. 23, 28. ¿Unidades? Un número sin unidades no me sirve para nada. Y eso me lo digo a mí mismo porque estaba anotando un número sin unidades, no ustedes. ¿Quién se anima a decir cuánto vale sigma 2? Menos 28. Menos sigma 1. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene dudas de esto? Calcule 1, pero 1 era igual a 2 y el módulo son iguales. Y esos dos son los máximos máximos, máximos, máximos que tenemos. Es por la simetría, ¿no? De las figuras. Si no voy a hacer simetría, sería distinto. Exacto. Simetría de figuras y falta de esfuerzo al sil. Cuando metamos un esfuerzo al sil a esto, le agregamos más complicación. Una pregunta. En flexión, solo vamos acá a dibujar diagramas en cuanto a secciones, no a largo de más arranque. Diagramas de tensiones es en la sección. No puedo hacer un diagrama de tensiones a lo largo de la barra porque varía dentro de la misma sección. Un punto de la barra es una sección y una sección tiene infinitos puntos con infinita tensión. Ok. Entonces después veré qué se hace cuando hay normal y flexión. Sí. Lo vamos a ver dentro de poco la semana que viene. Pero va a ser lo mismo que estamos haciendo acá. Vamos a hacer diagramas en la sección. ¿Hasta acá me siguen? Y vamos a hacer un... Como claramente no tenemos ni por cerca el tiempo de hacer ejercicio 2, voy a hacer un comentario sobre este ejercicio. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? O alguna pregunta más antes de arrancar en lo último. Cortito. Seguimos. No, todo perfecto. Quiero en este dibujo conociendo estos diagramas dibujar a ojo el eje neutro. Alguien que me diga un punto del eje neutro. El barricento. Gracias. Bien Facundo. Primero elegir la opción sencilla. Este punto es un punto del eje neutro. Y a partir de acá tengo que trazar una recta. Esa recta. ¿Cómo puede llegar a ser? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene propuestas? Yo diría... Tenemos una ecuación... Perdón, perdón. Decía. Que tenemos una ecuación que relaciona las tensiones con los puntos en I y en Z. ¿Cómo era esa ecuación? ¿Cómo era esa ecuación? Tensiones igual al momento en I sobre... ¿Cómo era? Sobre el momento de inercia respecto a I por Z menos todo al revés pero para Z. ¿Y esto qué tiene que ver con el eje neutro? Que podemos plantear un punto en donde conocemos la tensión y sacar las coordenadas a partir de ahí. Eso lo igualás a cero. Ahí vamos. Claro, lo vas a cero. Esto lo igualás a cero. Y esa es la ecuación de mi eje neutro. Y ahora sí. ¿Dale? Perdón. Pero viendo directamente el gráfico ¿No podemos decir que un punto de enero sería la esquina superior izquierda? Porque... Ah, no, no, no. No dije nada. No estoy diciendo. Bien. Estuvo... Está bien. Te corregiste solo. Estaba mal lo que estaba pensando pero la idea está bastante bien. Lo que estaba pensando de Blanet de Trionel era justamente que el eje neutro me tiene que dar cero. Entonces la suma de lo que hace esto más lo que hace esto me tiene que dar cero. Y borro esas cosas raros. Entonces ¿Por qué cuadrante pasa el eje neutro? El cuadrante positivo... Por el segundo y por el cuarto. Por el segundo y por el cuarto. Por el segundo y por el cuarto. Si los ejes son los de toda la vida. Eso. Los ejes son estos que están ahí. Y para esos ejes es el segundo y el cuarto. Eso debería haber pasado por el baricentro así que vuelvo atrás y lo hago de vuelta. ¿Cómo te diste cuenta? Porque los signos te quedan cruzados ahí. Exacto. El eje neutro que es esa línea que está por ahí tiene que pasar por algún lugar donde el más se compense con el menos y este más se compense con este menos. entonces el eje neutro tiene que pasar por ahí. Tiene que pasar por el baricentro y por el eje de los cuadrantes dos y cuatro. Es decir por los cuadrantes donde tengo más, menos, más, menos. ¿Sí? ¿Alguien no entendió eso? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Le pongo un I positivo. Acá le pongo un I positivo. ¿Cómo me tiene que salir el Z? Negativo. Negativo. No, positivo también. Veamos qué pasa. ¿El momento en I era positivo o negativo? Negativo. ¿El momento en Z? Positivo. Entonces, si pongo más, más, esto lo paso al otro lado, me queda el Z negativo y está bien. ¿Se entiende lo que dice? Si pongo un I positivo de espejo Z recordando que esto es más que esto es menos y que acá tengo un menos y entonces lo que estoy haciendo es, permítanme borrar todo esto y escribir de vuelta acá. Lo que estoy haciendo es que en el eje neutro tengo esta relación esto es igual a esto y ahora dijimos que esto es más y ese más un minuto que esto es más y que esto es menos y entonces si pongo un I positivo el Z me da negativo. Está bien. Si pongo un I negativo el Z me da negativo perdón, me da positivo y está bien esta matemática me da esta recta. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Y ya que estamos hablando en el aire podemos hablar un poco más en el aire y decir tengo ese eje neutro ese eje neutro lo calculo quiero hacer voy a borrar todo más fácil y volver a dibujar el eje neutro si alguien estaba copiando le pido mil disculpas lo podemos volver a escribir rápidamente tengo ese eje neutro y quiero hacer diagramas totales de tensiones lo que tengo que hacer es siguiendo ese eje neutro trazo una paralela al eje neutro pasando por uno una paralela al eje neutro pasando por dos y ahora cambio el color algo negro y cambio el color a el punto de arriba es el punto más traccionado el punto abajo es el punto más comprimido el baricentro tiene tensiones nulas acá es cuando Cata se muere estoy haciendo un esfuerzo enorme acá Cata enorme todo por vos este es tu regalo de cumpleaños ese dibujo es tu regalo de cumpleaños mi generosidad no conoce límites mi generosidad esto lo que tenemos acá es el diagrama de tensiones totales y tenemos arriba el punto más traccionado abajo el punto más comprimido y mi sección giraba en torno al eje neutro entonces las tensiones son proporcionales a la distancia del eje neutro y me quedan de esa manera si yo sumo el sigma de VMI más el sigma de VMI me da S diagrama de tensiones totales yo podría haber calculado S diagrama de tensiones totales haciendo sigma igual a M por el seno de beta divido el momento de inercia respecto al eje neutro por la distancia del eje neutro pero era más complicado la manera corta era descomponer en ejes principales y calcularlo de esta manera te escucho Mateo había dicho Mario un truquito que no me acuerdo si era para esto creo que era para la línea neutra puede ser que si el momento apunta en una dirección la línea neutra más o menos va a apuntar en esa dirección y no puede ser no sea perpendicular más o menos apuntar en esa dirección no es exactamente esa dirección pero si yo le calculo el M el M va más o menos tipo por ahí claro digo porque ponés que tenés la ecuación de la recta pero no sabés cómo dibujarla en el perfil viste eso que decías de los signos de Y y de X capaz que con este truco es más fácil ¿no? lo que te sea más sencillo a vos yo como no dibujo el momento no me gusta a mí dibujar vectores momentos de esa manera entonces nunca dibujaría un momento para dibujarlo en ese sentido yo pienso directamente tensiones y elijo cuadrante donde se cancelan las tensiones nuevamente lo que te sirve a vos a mí no me gusta pero que a mí no me gusta no quiere decir que estoy en lo que es mal es un truco válido que el momento eso sí lo puedo buscar mejor el momento apunta más o menos en esa dirección que es más o menos la dirección donde le pene otra pregunta ¿la línea neutra tiene que ser a escala con la pendiente que realmente tiene o que con que ya pase por los cuadrantes está bien que pase por los cuadrantes está bien nadie en esta materia te va a pedir que saques un pistolete y te pongas a dibujar nada a escala a ojo o sea si algo es más grande que se note que es más grande si esto si este momento perdón si esta tensión por ejemplo la tensión debido a mi es mayor a la tensión debido a mi que sea algo así que esto sea más grande que no te pongas a medirlo que esto sea más grande que esto y si este eje está más parecido al eje y o más parecido al z que se parezca más al i o más al z pero a vos no es tan necesario que calcules todo perfecto Felipe te puedo hacer una pregunta dale no me quedó del todo claro cuando explicaste hace un montón para qué lado iba el momento no lo puedo pensar este si exacto cuando teníamos la línea de fuerza que no sabíamos para qué lado iba hay una otra pregunta antes de esta si como dijiste que calculamos el valor de la tensión total me fijo cuál es este es el eje neutro ¿no? sí el eje neutro trazo una paralela que sea tangente a mi perfil sí sí el diagrama sí este punto no es el punto más solicitado pero la manera de buscar este punto es buscar una paralela al eje neutro tangente a mi perfil ni para el otro lado una paralela al eje neutro tangente a mi perfil una vez que hice esta recta esta recta y esta recta esta tensión va a ser la tensión de este punto y le calculo la tensión de este punto ¿cuánto es la tensión de este punto? la que calculamos antes entonces esto es igual a 23,28 es cierto y esta de acá abajo ¿cuánto vale? lo mismo menos 23,28 ¿alguna otra pregunta? no ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? la tensión ¿cuánto vale? la tensión ¿cuánto vale? la tensión